Puro Jalisco, pariente Ya que el fondo ya corresponde al estado de Nayarit Por ahi vamos a grabar un pedacito, lo que va es el río Ameca Puro Jalisco, pariente Ayayay Puro Jalisco, pariente Ay Dios eterno Por el amor Y le tengo yo a las mujeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Pidele a Dios Por el hombre que te ama tanto Llegando el río Ameca, pariente Oh Disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Ahí voy a los parientes Porque vamos a llegar aquí Donde se vive el estado de Jalisco Nayarit Respondiendo por este puente Que pasa Por el río Ameca Mira lo mas que chula y allá al fondo tenemos el puente para ir a la tortuga Jalisco, Tazajal y La Palma, entre otros este lado, la pólvora en vivo, miren nomás que chulada los mamuchiles pariente pura vitamina ahora si estamos añadiendo saluditos, saluditos familia